Buenos días, bueno no, buenas tardes, son las doce y media y hasta ahorita saludándolos porque estaba como debatiendo, grabo, no grabo, grabo, no grabo, estaba en ese dilema, pero pues decidí que si voy a grabar. Voy para la finca, me voy con los perritos porque vamos a estar haciendo algo el día de hoy y también necesito enviar los vestidos, pero tengo problema, bueno, voy a enviar otro en otra caja, pero tengo un problema con esa caja porque ellos me dieron el shipping label, pero dice que pesa 2 libras nada más y eso pesa más de 2 libras si yo no me equivoco. ¿El vecino? Yo creo que sí, pesa más de 2 libras, pero pregunté y obviamente fin de semana y la chica pues probablemente no me responda hasta el lunes y tengo hasta hoy para devolverlo. Déjenme ver, voy a pesarlo un rapito, estoy tratando de poner las cosas en el carro, hoy no vamos a quedar en la finca, entonces también metí ropa y todo eso, pero pues dije quiero saludar, déjenme prender aquí. Lo que pasa no me gusta grabar con este aire o ventilador prendido porque hace un ruido raro, raro, raro. El día que estaba probándome los vestidos, que me estaba haciendo el pelinado, el maquillaje sonaba como que... Yo creo que ahí lo puede escuchar. Pero bueno, déjenme pesarlo un rapito porque si no lo llevo también de una vez. Quiero hacer algunas diligencias y luego pues irme a la finca. Bueno, ya lo pesé y miren, ven, pesa 17.6. Así que tengo que decirles, este label que me mandaron que es para 2 libras nada más. Es que la etiqueta vieja que estaba acá decía que pesaba 15 y algo. Entonces, pues les voy a avisar a la chica, me voy a amarrar ahorita el cabello porque el calor chicos salí 2 segundos y literalmente no se aguanta para nada. Pero bueno, déjenme seguir recogiendo porque en eso ando recogiendo a ver qué ropa me voy a llevar. Tengo pijamas, ponen nada más a quedar una noche, ropa para mañana. Me voy a cambiar las sandalias porque cargo las sandalitas de ayer, las nuevas, que por cierto está tan chévere, está incómoda. Me llevo unas chuelitas y ya. Sí. Déjenme también agarrar mi pinza porque de verdad salí literalmente un segundito y el calor está intenso. Wow, no se imaginan lo súper, súper cargada que hazlo que voy a acordar. Estoy buscando esto porque esto es para coritas. Ya ven que si no pues se marea, vomita, entonces, y bueno ya saben, ochito, como respira. Pero esto es para taparla, para que no vomite ni nada por el estilo. Y bueno, ochito lo tengo amarrado y ya pues vámonos. Voy primero a FedEx a dejar uno de los vestidos y de ahí paso a UPS a Target. Espero que me digan que mi orden está lista para ir a buscar la orden. Pero primero me voy a parar también en el mailbox porque estuve pidiendo una batería para mi cámara. Ya ven que creo que les había comentado que había una batería que no funcionaba. O sea, yo la metía, me decía que estaba en 70% y cuando trataba de prender la cámara, no se prendía. Entonces, estuve pidiendo otra, pero una original. Quiero utilizar puro las originales de la Sony porque esas, chicos, literalmente te prende la cosita esa amarilla que te dice que no tienes casi batería y te sigue durando. En cambio, esta se prende y de una vez, pues se te apaga. Así que me acabo de llegar. Voy a por el chat y pues lo voy a buscar este ochito, miren. Loquillo. Bueno, vamos. Sí me llegó la batería porque según me iba a llegar era ayer o antier, ya no me acuerdo. Y aquí está. Son caras las originales, pero de verdad vale la pena. Y ahí está. Y bueno, me llegaron otras cosas. Ah, me llegó lo de H&M. Dos veces. Ya les cuento por qué. Resulta y acontece que yo pensé que ellos me mandaban la talla equivocada y fue un error porque resulta que la talla 37 no es la talla de Estados Unidos, sino de UK. Entonces, obviamente, pues yo me confundía y yo pedía mi talla 6, pero es talla 37 en UK o algo así. Entonces yo tenía que pedir talla 5 para que fuese 6. Y a mí nadie me lo explicó, entonces por eso yo me confundía. Entonces aquí están las dos órdenes. Déjenme ver cuál es cuál. Wow, ahorita con el tripod que cargo los puedo poner ahí, pero vamos a ver. Porque uno lo tengo que devolver, obviamente. Ok, ven, este es el 5. Ya el otro no lo voy a abrir. Este es el 5 de talla de... Ay no, esto está confundido. Este es talla... Este es talla 5, pero 36 de Europa. Yo creo que esta me debe servir. Ah, sí. Dice 36. Ven, es como raro. Sí, este sí, me sirve perfecto. Por fin. Aquí están. Pucholitas. Finally. Y bueno, el otro ya no lo voy a abrir porque pues lo tengo que ir a devolver. Así que bueno, feliz de que por fin, por fin, por fin tengo la talla correcta. Bueno, primera parada. Feddex. Voy a dejar el vestido. Paré aquí, chicos, pero la cola está de locos. Y hay solamente dos personas trabajando y el otro muchacho es nuevo, entonces lo tienen que ayudar. Voy para Target que está al frente y me regreso a dejar esto porque ya lo tenía listo. Me vine a Target, chicos. No sé si vaya otra vez a ese UPS o me vaya a un UPS que quede cerca de la finca. Estoy esperando acá que me traigan pues mi orden. Déjenme mostrar de rapito lo que agarré, que lo necesito y de paso aproveché que estaba en oferta. Que son estas mismas blusitas. ¿Se acuerdan que les dije que esta estaba manchada? Literalmente está manchada y no se le quita. Tuve que comprarla de nuevo y este lo voy a tirar o lo voy a utilizar, no sé, para hacer cosas en la finca, para ensuciarme, qué sé yo. Pero la estuve comprando de vuelta. Todas las compré en XS. Blanca, simple. Me encanta el borde que tiene esta y me encanta el material de estas de Target. Y el precio original es de 8 dólares y estaban en 5. Así que agarré este, agarré este otro color. Déjenme ver cómo se ve. Este otro color. Yo pensé que yo tenía uno así, pero no. Yo tengo una como un color caramelo. Este está lindo también. Es como esto. El color es como beige. No sé, pero está lindo. También agarré este y lo agarré en negro. Yo juraba que yo tenía uno negro, pero ni sé dónde está. Así que también lo agarré en negro. Y todos salieron en 5 dólares. Así que aproveché. Y como les digo, este o lo tiro o lo dejo para utilizarle la finca. Probablemente lo tire. Casi nunca me dejo las cosas para tener ahí. Especialmente si está toda manchada. O sea, literalmente tiene un manchón ahí. Horrible. Pero bueno, voy a manejar a la finca porque de verdad. Es más, déjenme ver si por Claremont o algo así hay un UPS. Ok, voy a ir a este entonces porque queda justamente ahí en Claremont. Wow, chicos, no me van a creer yo que iba a entregarle la invitación a Yami, a mi suegro y no me lo traje. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia me da Náhuara! ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Qué rabia, chicos! ¡Wow! Y ahora, pues, tendría que ya traerlo o dárselo a Yami cuando vaya para Tiempo porque ya la próxima semana voy a ir a Tiempo a ver a Milagro. Entonces ahí aprovecho. Pero no lo puedo creer. Me acabo de dar cuenta ahorita que no lo había traído. ¡Qué rabia! Nuevamente a bajar el montón de cajas que tengo acá. Chicos, no saben la rabia que tengo. Estaba que me devolví a la casa para ir a buscarle invitaciones. No solamente el de Yami, mi suegro, sino que también el de los vecinos a los que vamos a invitar. Se los quería aprovechar y dejar en su mailbox. Yo creo que lo más probable es que lo haga cuando vaya para Tiempo. Entonces yo creo que manejo hasta donde estamos y después de ahí me voy a Tiempo porque de todos modos son... O sea, manejo una hora para la finca y la otra hora para Tiempo porque de todos modos Tiempo es dos horas de Orlando. Miren en lo que anda mi suegro. ¿Y eso? Está haciendo... Bueno, ¿qué es esto? Como poniendo la base. El frame. El frame. El frame del porch. Del porch. Porque todo esto lo van a cerrar y va a quedar súper cool. Así que en eso va a andar. Y bueno, aquí tiene todo. Y aquí tiene más cosas. ¡Yay! No puedo esperar para verlo. Para ver cómo va a quedar. Ven, Mali. Vamos a abrir aquí. Ok. Miren lo que nos compró Yami para la casa nueva. Pero va a estar acá porque no lo queremos usar todavía. Y bueno, ya saben que todavía tenemos que empacar. Y todo eso, ¿verdad, Mali? Así que lo voy a abrir para mostrarles. Mali lo va a abrir. ¡Yeah! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! Miren, hice unos platos para la casa nueva. Que son los que Yami tiene. Y por fin ya no me van a criticar de que nuestros platos rayados, que no sé qué. Estos platos no se rayan. Yami los ha tenido por años y no se le ha rayado ni uno. ¡Uma! ¡Está bien! ¡Me gusta abrir todo! ¡Sí, grabamos! Ok, miren. Son platos. Me está grabando Mali. Pero son platicos y me compró 12. Y vienen cuatro de cada uno. Entonces viene el... ¡Wow! ¡Eso es un plato real! ¡Sí, es un plato! Vienen los chiquitos y vienen tacitas. Así que nada, feliz. Y bueno, por supuesto agradecida con Yami siempre, siempre, forever. Porque esto nos viene buenísimo. Yo de verdad estaba pensando en unos platos que no se rayara. Porque normalmente, si tú los quieres blancos, normalmente se rayan. Pero estos... ¡Wow! ¿Te gustan? ¡Habla de Mali! ¡Te gustan! ¡Te gustan, chicos! Bueno, ya, vamos a cerrarlo, ¿vale? Están cerrados. ¡Sí! ¡Estoy grabando! ¡Sí! Y son dos. Dos de estos. Esta es la marca. ¡Mira la plata! ¡Esta es la plata! ¡Right ahí! ¡Mira! 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 I have... I have... ...a Happy Meal... ...toy... ...people say it's like fast food... ...but... ...I don't believe that... ...no one says it's fast... Just a case if I go with On On the TV because Carol posted videos If you guys have not watched them You should go watch them right now I am just using Her camera She wouldn't mind Anyways I don't really talk Spanish Yes Anyways I am Over here I see my baby Anyways I don't think we see it I'm recording myself Okay you want to say hi? Okay Who is it? Hi This is Pete How are you doing? Anyways I can't find us So we have to go back inside Okay this is my baby doll She's so cute And she's a kitten Like a light kitten And thank you for watching me Now I'm going to give the camera back To Carol Thank you Bye Can I have a hug? Yeah You want to make me a happy meal? Yeah Alright I think you saw me like three times already But I forgot to mention something I know how to color This is the cutest baby doll in the world And like let me show you something She can actually drink from a cup See how cute She can drink out of this cup And she can do anything that you want She's near better at the dollar store And the smells Get it from school And you know Slime I have And yeah That's all we have So I'm going to tell you guys A little secret I Love school People think I don't But I actually do Did you guys like school? Leave the comments with Carol Jane Jane Alright Anyways I have to go So I'll see you next time Bye Miren la bebé de Mali Aww So cute Corita Y Mali Que bellas Aww She's so fluffy Yes She's cute Cute like you Nos vamos a un evento A un rodeo Si conocen pues ya saben Así que nos vamos Todos en familia Y Mali aquí Come on Mali Bueno llegamos al lugar Hi baby Close the door Mali Mali Let's go Mali Are you ready? Ah Donde Donde estamos Donde estamos Rodeo Bueno vamos a ver Yo nunca he venido Ellos han venido Ellos vinieron el año pasado Así que vamos a ver Que tal Y bueno Tienen tienditas acá Oh Uniguesí Ya Let's go get it Allá hay más tienditas Que ahorita vamos a ver No puedo hablar mucho porque hay música Pero Vamos a Buscar un puesto para sentarnos Que sea aquí al frente Para poder ver Encontraron otro puesto Más cerquita Así que vamos para allá ¿Donde? Oh están allá Nos van a dar un Hey what about Is this better to be hired Encontramos un Mejor puesto Pero no puedo hablar mucho Porque la música Está todo lo que da Y me dan copyright Vamos a ver Las tienditas Ya que encontramos Puestos Entonces vamos a Ver cada tiendita Este venden Hats Look at the hats This way Venden ropa T-shirts Venden shirts Wow Yo nunca había venido Bebidas Bebidas If you want a train Oh Ya estamos practicando Para cuando tengamos A baby next year Oh my god Tienen puros boots Tienes cosas de cositas Más shirt Look baby Colour Bath Más ropa Uh The ice Baby mira Look baby Look Déjame mostrarlo Look I got a show Miren esto De piel Wow Look at that Look at that Look at that Aquí te hacen Que tatuajes Pero no permanente Wow Mira food Y ya para allá Está la comida I know I want to have a nice Look Let's see the food baby Todo esto Es ya Comida Pura comida Wow Cool La función Empieza a las Siete y media Creo Siete y media Ocho Algo así Le vamos a comprar Un icy A Mali Vamos a ver De que sabor Lo quiere Mali te pide Uno de strawberry Y yo voy a pedir Uno de strawberry Y yo también Y yo también Y yo también Y yo también Cheers Cheers Mali se va a montar En esto del toro ¡Suscríbete al canal! 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 Help them, help them, help them, help them! Let them hear you one more time! Closer, they're not even going out. They're shooting for us. Hey, you need one! Come on, let that 540 Razor come past. He makes your noise. They're not even going out of time. We are awarded. We're seeing that all of you. Here we go. Here we go. Let them hear you! Wow! Wow! We're going to eat here. What are we going to do? Eat chicken! Yeah! We're going to eat here. Yummy chicken! Popcorn! Popcorn time! Popcorn chicken! I like it! Oh, this is the food! Wow! This is Peter's burger. We're going to eat salad. Yeah, it's chef salad. But this is actually very delicious. Oh, that's good! I can't remember that. That's good!